Bueno, me voy a quitar también esto porque si no es complicado hablar. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenido de nuevo a lo que es no solo la parte, digamos, académica que han expuesto tanto Cándido Méndez como Fernando, como Verónica, como Fernando y nuestra compañera y querida amiga Maribel. Lo que es el acto puramente académico, digamos, que ha finalizado y ahora vamos a pasar a lo que yo entiendo que es la parte del sentimiento, la parte que nos une con un hilo invisible a todos y cada una de las personas que estamos aquí. No solo porque hay una persona que es miembro de la familia, como es el caso de Yolanda, familia biológica, sino también lo que entiendo que las personas que estamos aquí formamos parte de las familias no solo políticas o sindicalistas, sino las familias de hombres y mujeres de bien que en el día de hoy, tal como comentaba nuestra secretaria general, Verónica Pérez, defiende las ideas, las ideas que él tuvo a bien ofrecernos. Entonces, entiendo que es muy importante este homenaje 80 años después de que falleciese a escasos metros de aquí, en la cárcel de Carmona. Yo tengo el gusto de presentaros a un grupo joven de orquesta formado por chicos y chicas de entre 13 y 16 años. Sus nombres son Guillermo Chacón, Pablo Sánchez, Andrés Gómez, Elena Esteban, Cristina Gómez y Elena Bácaro. Todos ellos forman parte del grupo Euxi Daerti, que ha nacido de lo que es la Orquesta de Cámara de Sevilla. Por favor, os pido un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Bueno, en nombre de la familia y en el mío propio no me queda más remedio que agradeceros, agradecer profundamente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. perdóname de la idea, perdón, no recuerdo el nombre de Manuel Barrio Jiménez. De Manuel Barrio Jiménez. Nuestro querido compañero que fundó el Partido Socialista aquí durante la República. agradecer al grupo municipal socialista, agradecer por supuesto a Cándido. Agradecerte muy especialmente lo que supone, lo que representa tu trabajo, y en la condición de víctima que también compartió no solamente lo que compartió la suerte del pueblo hasta el final. Incluso la condición de víctima y también ahora que pidamos la nulidad de su juicio, el que quería que se reconociera tanto en público como en privado su honestidad también querría y nos pediría y nos exigiría que reclamáramos también la nulidad de su juicio y eso no habría sido posible sin vuestro trabajo, sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda y sobre todo con esa ley que tan importante y tan necesaria es para todos, para reivindicar la memoria de todos los nuestros. Un acto como este, un acto que lo que reivindica es la memoria y honra a todos los nuestros que ya nos han dejado y que nos dejaron injustamente y sobre todo a todos aquellos que fueron tan invisibilizados y tan mal tratados. De ahí la importancia que para nosotros, para la familia tienen actos como este, que los compañeros, sus compañeros de la UGT y del Partido Socialista reivindiquen su memoria cuando a veces es tan injustamente tratada, como decía César Luena en su escrito. Para la familia es un dolor tremendo cada vez que escuchamos o vemos, o como yo tuve oportunidad de leer hace mucho en Wikipedia, que le calificaban de traidor, pues la verdad es que para nosotros es muy doloroso. Aquí cuando estamos al lado del lugar donde fue asesinado porque se puede matar por acción, pero yo soy abogada y para ejecutar, para matar, se puede matar por acción o por omisión. Franco tuvo encima de la mesa muchísimas veces escritos, la familia se movió para intentar conseguir, si no le indultaban, si no le escarcelaban, al menos que tuviera unas condiciones lo más dignas posible, lo más humanitarias posible por humanidad. Ellos que tan católicos se llamaban, tan humanitarios y tan caritativos, pues que la ejercieran con alguien que no había hecho absolutamente nada, nada más que seguir la suerte del pueblo que tanto le había apoyado y que indefinidamente le había siempre votado, creo recordar, Cándido, corrígeme si me equivoco, que siempre fue el candidato más votado en todas las elecciones a las que se presentó. Y él siempre quiso seguir su suerte, bueno, pues su suerte hasta el final y hasta el final seguiremos con él la suerte de las víctimas. Gracias, se acaba de ir, Verónica no la veo, bueno, gracias al Partido Socialista de Sevilla, Verónica, gracias al delegado de Cultura, gracias como no a mi querida amiga, compañera y cómplice de tantas cosas, Maribel Montaño. Julián Besteiro, la verdad es que para nosotros es un honor, ¿no? Es un honor, que voy a decir, yo tengo un sobrino que dice algunos eligen, otros nacemos, ¿no? Pues eso, nosotros hemos nacido, ya antes de nacer ya tenemos marcado el destino. Y además, yo personalmente, pero me consta que toda mi familia nos lo tomamos siempre como una gran responsabilidad, ¿no? Su ejemplo pesa mucho, su honestidad, su valía, su seriedad, su forma de ser, ¿no? Que a veces le hacía parecer como altivo cuando en realidad lo que era, era que era muy humilde también, ¿no? A pesar de la intelectualidad que tenía, ¿no? Y me llama la atención lo que has comentado, Fernando, de su influencia en la institución libre de la enseñanza. Es verdad, yo siempre lo he pensado, pero mi padre también lo decía, que su forma de ser la había marcado la institución libre de enseñanza. Tanto es así que yo creo que hay muchas personas que no saben que cuando él era joven, bueno, ya no tan joven, pero bueno, escribía poesías, pero no se sentía muy orgulloso de lo que eran de las poesías que escribía, primero porque le parecía algo como frívolo, ¿no? El que quería trascender tanto con su pensamiento o escribir poesías, pues no le parecía demasiado bien. Pero también, por otra parte, porque también le parecía que, además de frívolo, pues que no eran buenas. Y tanto era así que él que tuvo siempre una gran influencia ejercida sobre él, sobre todos los profesores que tuvo en la institución libre de enseñanza, pero sobre todo Cosío, Cosío era el que estaba más vinculado a él, no quería que nadie le contara a Cosío que él escribía poesías. Era muy severo, Cosío. Sí, no quería que nadie le contaran. Es más, cuando hacía alguna actividad y algún amigo, algún compañero le preguntaban, Cosío, preguntaba por Julián cuando todavía no había trascendido a la vida pública, todavía estaba con sus estudios, etc., pues siempre les decía a Julián, no le digáis nada de mí, hasta que no haga algo grande, hasta que no haga algo grande, no le digáis nada de mí, ¿no? O sea, fijaros si ejerció la institución libre de enseñanza una influencia grandísima en él. Y tan grande, tan grande lo hizo que la verdad es que al final nos representó a todos, ¿no? En su momento final nos representó absolutamente a todos, nos representó en esas famosas dos Españas en las que él no creía y que siempre quería reconciliar esa famosa tercera vía, esa socialdemócrata alemana que tanto influyó en él. Fue uno de los, bajo mi punto de vista, uno de los personajes, grandes personajes de la historia que se anticipó a su tiempo, en una época en la que imperaban los extremismos de un lado y de otro, ideas como la suya, la conquista de la revolución a través de la reforma, a través de la democracia, no se entendía, no se comprendía. Es verdad, él fue un ingenio, pero él fue un ingenio por propia coherencia con su propio pensamiento. Él no le cabía en la cabeza que alguien pudiera ser tan cruel, que alguien pudiera hacer tantísimo daño a sus hermanos, como luego sucedió. Y de ahí su ingenuidad, bendita ingenuidad, ojalá que todos hoy en día todavía existieran. Hoy que estamos tan necesitados de referentes, hoy que a veces nuestra juventud, nuestros jóvenes, no saben dónde mirar, pues un acto como este, que reivindica la intelectualidad, que es una gran vacuna contra los populismos, y que además reivindica la memoria de los nuestros, pues es fundamental para que al mirar para atrás busquemos este espejo, nos miremos en él y podamos levantar la cabeza y seguir adelante como un auténtico referente, inspirados por su ejemplo de vida, por su coherencia que le llevó a morir desgraciadamente en un pueblo que probablemente amó, en una tierra que también amó por todos los seres que él amó. Así que, de verdad, en nombre de la familia, muchísimas, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor y un privilegio que contéis con nosotros para participar en este tipo de actos. Y a mí, como no, como decía Maribel, ya casi que voy a ir haciendo lo que decía mi tío, me voy a ir buscando ya aquí un lugar para ir viniendo por aquí a recordar y a honrar su memoria y la de tantos y tantos socialistas que dieron su vida por conseguir que hoy tengamos un país como el que tenemos. Muchas gracias a todos y este ramo de flores que le vamos a entregar, que me han encomendado que se lo deposite a los pies de su retrato, yo creo que debe simbolizar no solamente su vida, sino la de todos los compañeros que la dejaron porque hoy vivamos como vivimos. Gracias. Bueno, a continuación voy a cerrar, vamos a escuchar el himno del riego. Vale. Gracias. 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 Gracias.